La segunda jornada de la visita parlamentaria a Holguín está encabezada por el miembro del Buro Político del Partido y Presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular y del Consejo de Estado, Esteban Lazo Hernández. El titular del Parlamento Cubano fue recibido por el primer secretario del Comité Provincial del Partido en Holguín, Ernesto Santiesteban Velázquez, y el gobernador Julio César Estupiñán Rodríguez. Como primer punto del programa de trabajo, Lazo llegó hasta el Consejo Popular Alcidespino, donde dialogó con pioneros de la escuela. Allí destacó la importancia del trabajo comunitario, la enseñanza de la historia local y la formación vocacional de las nuevas generaciones. Posteriormente se reunió con el presidente del Consejo Popular y delegados, junto al gobernador del territorio y otras autoridades, recorrió el barrio y dialogó con la población. Los diputados llegaron también hasta el municipio de Rafael Freire, donde constataron la marcha del programa de la vivienda. Cómo se cumple la implementación de la política de la vivienda en el municipio Rafael Freire, motivó la visita encabezada por Miguel García François, miembro de la Comisión Nacional de la Construcción y Energía a este noro oriental territorio holguinero. Según informó Juliér Saldívar, director de la vivienda municipal, en la evaluación del programa al cierre del primer semestre, Freire obtuvo el tercer lugar detrás de Urbano Noris y el municipio de Cabecera Holguín, respectivamente. La comitiva llegó hasta el centro de producción local El Tejar, perteneciente a la empresa Domus, donde se producen más de 16 renglones de la construcción. El 80% se comercializa a través de comercio y el 20% para asumir sus propios planes de la vivienda. El diputado del Parlamento cubano García François se interesó por la calidad de los materiales, el salario de los trabajadores y el consumo energético en el proceso de producción local. Luzmila Cruz Fernández, madre de tres varones, ha sido beneficiada con un digno hogar de tipología 3, rehabilitación general, mediante la atención del programa demográfico en la comunidad de Cochico 1 del territorio freirense. La mediana empresa Variay, cuyo objeto social es la producción de materiales como torchos, baldosas, mosaicos, ladrillos, molinos para áridos, además asume el arreglo de viales urbanos y rurales, se incluyó también en el importante recorrido. La comunidad de los ranchos del Consejo Popular La Ceiba, sede del acto territorial por el Día de la Rebeldía Nacional, protagoniza una amplia transformación popular en su consultorio del médico y la enfermera de la familia, la escuelita primaria Lucía Íñiguez, entre otras obras sociales como parte de la estrategia de atención a los barrios en condiciones de vulnerabilidad. Desde Freire Oguín, Edith de la Pera y Fernando Valles III, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.